Empezamos fuertes este 2024 con el anuncio que Microsoft ha hecho un cambio muy significativo para Windows y tu computadora. Tal y como te lo había pronosticado, el tío Microsoft está apostando todo por la inteligencia artificial. Y es que nuestro tío Microsoft quiere que este 2024 sea considerado como el año de la computadora personal con inteligencia artificial. Algo similar a lo que va a anunciar Samsung este 17 de enero con el lanzamiento de los Galaxy S24. Pues todo lo que había anunciado el tío Microsoft sobre la inteligencia artificial y lo que va a revolucionar Windows no solamente fueron palabras. Y todo comenzó este año con un cambio bastante significativo en el teclado de las nuevas computadoras tanto laptops como computadoras de escritorio. Ya que ahora vas a tener una nueva tecla Copilot en las nuevas computadoras tanto laptop como de escritorio. Y ellas te brindarán acceso a la experiencia de Windows Copilot impulsados por la inteligencia artificial con tan solo presionar un botón de tu teclado. Te presento el teclado ultradelgado inalámbrico. Lo impresionante de este te lo diré al final. Y es que al ser inalámbrico déjame decirte que cuenta con dos modos de conexión. Bluetooth y gracias a su receptor 2.4G. Con el cual podrás conectar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo. Un dispositivo con el USB 2.4 y hasta 3 dispositivos vía Bluetooth. Lo mejor es que fácilmente puedes intercambiar entre ellos. Ya que reconoce automáticamente el sistema operativo del dispositivo. Por lo tanto, funciona en iPad, iPhone, Mac, laptop, PC. Es decir, todo dispositivo que tenga Android, iOS, Windows, macOS y Linux. Es un teclado que no necesitas comprarle pilas. Debido a que viene con una batería interna recargable con entrada USB tipo C. Que también lo incluye. Y lo mejor es que la batería puede durarte hasta 3 meses en modo reposo. Su diseño destaca por ser elegante, ultradelgado y de materiales finos. Si has tenido la oportunidad de utilizar un teclado de MacBook. Déjame decirte que la sensación es prácticamente la misma. Cómoda y silenciosa. Lo mejor de este teclado es que tiene la tecla Ñ. Significa que viene en español. Haciendo que el uso sea muchísimo más cómodo. Sin duda, el teclado de Ugreen Ultra Fino. Es la mejor compra que pude realizar en este 2023. Para comenzar el 2024. Si quieres más detalles. Te dejaré todo lo necesario en la descripción de este video. La tecla Copilot es el primer gran cambio. En la distribución del teclado de la PC con Windows. En casi 3 décadas. Hace 30 años, introdujimos la tecla de Windows en el teclado de la computadora. Lo que permitió a personas de todo el mundo interactuar con Windows. Eso fue lo que comentó Yusuf Mehdi. Vicepresidente Ejecutivo y Director de Marketing de Consumo de Microsoft. Vemos esto como otro momento transformador en nuestro viaje con Windows. Donde Copilot será el punto de entrada al mundo de la inteligencia artificial en la PC. Agregó Mehdi. Y es que esta nueva tecla de Copilot va a reemplazar la tecla de menú que se introdujo junto con la tecla de Windows hace algunas décadas atrás. Y esta se colocará junto a la tecla Alt derecha en la mayoría de los teclados. Aunque claro, la ubicación puede variar según el fabricante y los diferentes mercados. Pero, ¿cuándo va a llegar esta tecla de inteligencia artificial de Microsoft? Pues esto se encuentra en el mismo lugar donde Microsoft agregó una tecla de Office dedicada a sus propios teclados en 2019. La tecla de Copilot simplemente va a iniciar Windows Copilot integrado en Windows 11 que ofrece un chatbot similar a ChatGPT que puede responderte consultas o incluso puede realizar acciones dentro de tu Windows. Pero eso sí, si Windows Copilot aún no se encuentra disponible en el país del usuario, la tecla de Copilot simplemente va a iniciar la búsqueda de Windows. Si bien la tecla de Windows existente puede abrir el menú de inicio o combinarse con una gran variedad de otras teclas para obtener accesos directos a características y funciones de Windows, la tecla de Copilot es solo una tecla de inicio por ahora que abrirá la inteligencia artificial de Windows 11. Aún no está claro si Microsoft planea permitir usar la tecla de Copilot en combinación con otras teclas, ya sea en el futuro, Microsoft no informó cuáles son los fabricantes de los equipos originales que agregarán la tecla de Copilot. Aunque eso sí, Microsoft nos dejó los anuncios correspondientes de cómo se verá esta nueva tecla en tu teclado. Y Medi dijo lo siguiente. Comenzaremos a ver la tecla de Copilot presentada en las nuevas computadoras con Windows 11 de nuestros socios del ecosistema y estarán disponibles a partir de finales de este mes hasta la primavera, incluso en los próximos dispositivos Surface. Y también se rumora que Microsoft lanzará nuevos modelos de computadoras portátiles como el Surface Pro 10 y el Surface Laptop 6 en la primera mitad de este año, con la tecla de Copilot dedicada en los dispositivos Surface. Como puedes observar, Copilot es la gran apuesta en la inteligencia artificial del tío Microsoft. Y es que esta no tiene mucho que se estrenó, pues fue a lo largo de todo el 2023 y ahora esta nueva tecla de Copilot forma parte de los grandes cambios y de lo que está apostando Microsoft para este 2024. E incluso han dicho que este nuevo año marcarán el comienzo de un cambio muy significativo hacia el futuro informático. Según ellos, más personal e inteligente en el que la inteligencia artificial se integrará perfectamente en Windows desde el sistema hasta el silicio y el hardware. Eso fue lo que comentó Mehdi. Aunque también comentó que esto no solo simplificará la experiencia informática de las personas, sino que también la va a ampliar haciendo que el 2024 sea el año de la PC con inteligencia artificial. Y ya afirmó que Microsoft está trabajando en una nueva actualización de Windows que se centrará en funciones de inteligencia artificial. Además, se va a agregar inteligencia artificial a cada vez más partes del software y servicios dentro de Windows. E incluso comenzó el año calificando a Microsoft Edge como el navegador de inteligencia artificial, lo que indica que el impulso de inteligencia artificial de la compañía está lejos de terminar. Así que como puedes ver, Master, la era de la inteligencia artificial está comenzando en el mundo de la informática y las computadoras. Y claro, muchos se van a beneficiar de ella. Pero claro, ¿a qué costo? Esa es la verdadera pregunta. Por lo pronto, estaremos pendientes en cuanto salga la primera distribución de este teclado. Así que si quieres conocerlo, te recomiendo estar suscrito a este canal porque posiblemente lo vayamos a sortear y puede ser que tú tengas ya la tecla DecoPilot en tu teclado. Por lo pronto, déjame en los comentarios, ¿qué esperas de la inteligencia artificial? ¿Será una buena idea o simplemente será un completo fracaso en Windows? Y claro, que no se te olvide que yo soy el tío Master, cambi y fuera. Ahora volvió a salir mal.